Los errores son niños y en dos libros, son 200 libros. ¿Qué representa eso? Menos de un 1%. Entonces, la cuestión no es de errores, es de interés económico. Las editoras perdieron este año, dejaron de ganar 3.800 millones de pesos. Y yo por eso también hubiese peleado. Siete centros educativos de 7.400 es estadísticamente insignificante.